Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Físicas. Mi nombre es Daniel y en esta ocasión nos acompaña el maestro Diego Borbolla Velasco. Bienvenido maestro. Gracias Daniel. Es un gusto participar en esta sesión. Les envío un cordial saludo a todas y a todos los que nos acompañan desde casa. Tengan presente que debemos seguir las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias como utilizar correctamente el cubrebocas cubriendo nariz y boca, lavarnos constantemente las manos o utilizar gel antibacterial y, si nos es posible, permanecer en casa. Es correcto maestro. Al seguir estas indicaciones pronto alcanzaremos el semáforo verde, lo que nos permitirá regresar a las aulas. Recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Muy bien dicho, Daniel. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante. Como ya sabemos, nosotros estamos en un planeta perteneciente al Sistema Solar, que a su vez se ubica en la galaxia llamada Vía Láctea. Pero, ¿qué es una galaxia? Me resulta bastante interesante, sobre todo porque una galaxia contiene millones de estrellas, pero no solo existe una galaxia en el universo, sino que hay muchas de ellas y de diferentes características. Así es. Antes de continuar, alumnas y alumnos, no olviden tener su material a la mano. Necesitarán cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las ideas principales que identifiquen, así como las dudas o preguntas que puedan surgir a lo largo de esta sesión. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen sus hojas layer, punzón y regleta. Además, tengan a la mano su libro de texto para que puedan ampliar y comprender mejor el tema. Maestro, comprendo que las galaxias del universo son enormes acumulaciones de estrellas, gases y polvo, además de que existen un sinfín de ellas en el universo visible, en las que el número asciende a miles de diferentes tamaños y formas. Pero, ¿cómo es que se formaron? Tienes mucha razón. Pues bien, después del Big Bang, o de lo que todos conocemos como la Gran Explosión, el universo tuvo un periodo en el que fue muy homogéneo, es decir, que poseía características comunes en relación de semejanza y uniformidad. Entonces, las estructuras galácticas que observamos a través de imágenes satelitales, ¿no siempre fueron así? ¿Y se podría considerar que es una evolución o transformación? Exactamente. La teoría más aceptada es que las estructuras que observamos hoy en día se formaron como consecuencia del incremento de variaciones ocasionadas por la inestabilidad gravitacional. Las primeras variaciones causaron que los gases fueran atraídos hacia áreas del material más denso. Primero se formaron los supercúmulos, luego las agrupaciones galácticas, después las galaxias, los cúmulos estelares y las estrellas. Una consecuencia de este modelo es que la localización de las galaxias indica áreas de alta densidad del universo primigenio. Así, la distribución de estas está íntimamente relacionada con la física del primer cosmos, es decir, esa fracción de segundo en la que el universo estaba tan caliente que las partículas tenían una energía muy alta. Ahora entiendo. Entonces, los sucesos para la formación de galaxias están en función del tiempo transcurrido justo después de la gran explosión. Bueno, alumnas y alumnos que nos ven desde casa, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y respóndanlas. Las preguntas son... ¿Crees que el universo es infinito? Escribe en tu cuaderno un pequeño relato de ello. ¿Cómo se formaron las galaxias? ¿Por qué hay partes del universo que no se pueden observar? Esas preguntas son muy interesantes. Algunos datos recientes aportan evidencias de que las primeras galaxias se formaron mucho más temprano de lo que los astrónomos creían, tan solo 600 millones de años después del Big Bang. Parecen muchísimos años, sin embargo, en términos de tiempo, es un lapso muy corto para que las pequeñas inestabilidades primordiales crecieran lo suficiente para que las protogalaxias, también llamadas galaxias primitivas, formaran galaxias. Tengo entendido que existe una clasificación de las galaxias, ya que en el universo se encuentra una gran cantidad de ellas. Es correcto. Hay galaxias de todas las formas y tamaños, desde aquellas que tienen densos bulbos o barras centrales hasta las que están rodeadas por brazos en espiral. El astrónomo Edwin Hubble las clasificó en un diagrama conocido como la secuencia de Hubble o el diagrama de diapasón de Hubble. La secuencia de Hubble es una clasificación de tipos de galaxias desarrolladas en 1936. También se le conoce como diagrama de diapasón, a consecuencia de la forma de su representación gráfica. No todas las galaxias en el universo son espirales como la nuestra. El sistema de Hubble se basa en la morfología, es decir, en la forma en que estas tienen. Su clasificación fue realizada a través de fotografías de galaxias tomadas con un telescopio de la época. Al pasar el tiempo, se ha amplificado esta clasificación. Los tres tipos de galaxias principales son las espirales normales representadas con la letra S, las espirales barradas o con barra representadas con las letras S, B y las elípticas representadas con la letra E. Entonces, el diagrama de Hubble representa las formas y características principales de las galaxias, así como los materiales y elementos que las componen. Así es. La mayoría de las galaxias contienen miles de millones de estrellas. La Vía Láctea, que es nuestra propia galaxia, es un ejemplo muy común, ya que principalmente está formada por estrellas, gas y polvo interestelar que gravita alrededor del centro de ella, en donde se aglomeran miles de millones de estrellas con muchos otros objetos, además del enorme agujero negro sagitario A estrella. ¡Qué interesante saber que vivimos en una de las muchas galaxias que existen! Considero que fue un gran descubrimiento que cambió nuestra forma de pensar y volvió más complejo entender al universo. Sin embargo, me gustaría conocer aún más de las galaxias, ya que entiendo que todas son diferentes. Muy bien. Los tipos de galaxias que se conocen no solo parecen diferentes, ya que cada una posee distintas historias evolutivas. Existen las galaxias elípticas, las galaxias espirales y las galaxias irregulares, además de algunas otras que son muy extrañas. ¡Qué interesante, profesor! Además de existir tres tipos generales de galaxias, se incluye a un grupo de galaxias irregulares que bien podrían poseer características distintas o combinadas entre sí. Exactamente. Sin embargo, la formación y evolución de galaxias es una situación muy compleja, tanto que hoy en día se determina que hay mucho que descubrir acerca de ellas. Vaya, el universo es tan grande que quizá nunca lo lleguemos a conocer por completo. Mientras tanto, me gustaría comenzar por los tipos de galaxias conocidos. Pues bien, comencemos por las galaxias elípticas. Las estrellas en las galaxias elípticas se distribuyen alrededor del centro de la galaxia, de manera uniforme. Y en todas las direcciones, estas poseen brillos que varían suavemente, disminuyendo de manera gradual y constantemente a partir del centro de la galaxia. Si se observa una superficie con forma elíptica que rodea el centro de una galaxia elíptica, entonces todas las estrellas en esa superficie tendrán brillos muy similares, según el diagrama de Hubble. Son clasificadas con la letra E, seguidas con un número que indica qué tan elípticas es la galaxia. Mientras más alto sea el número, la galaxia sería más elíptica. Dicho de otra forma, será más larga que ancha. Además, muchas galaxias elípticas del universo se encuentran cercanas a otras galaxias, formando algo que llamamos cúmulos de galaxias. Estos cúmulos, cerca del 75% de la galaxia, son elípticas y pueden ser de diferentes tamaños. Dentro de este subtipo se encuentran las denominadas galaxias elípticas gigantes, que son las más grandes del universo y pueden contener un millón de estrellas o más, alcanzando un tamaño de unos dos millones de años luz. Para dimensionarlo un poco mejor, su tamaño es de unas 20 veces el tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Algunas de ellas contienen agujeros negros supermasivos, con una masa de hasta 3 mil millones de veces la masa del Sol. Estas galaxias regularmente se encuentran en el corazón de los cúmulos de galaxias. Fascinante, profesor. Jamás me hubiese imaginado que existían galaxias que pueden superar 20 veces el tamaño de la nuestra. Sin embargo, tengo interés por saber acerca de los agujeros negros, pues sé de ellos gracias a algunos libros y documentales. Pues bien, sin duda alguna, hablar de los agujeros negros es mencionar de una de las partes más sorprendentes, incluso escalofriantes del universo. En 1915, Albert Einstein publicó su revolucionaria teoría de la relatividad. En ella se postula que el espacio y el tiempo se pueden unificar en un solo concepto llamado espacio-tiempo. Y la gravedad, que en lugar de considerarse como una fuerza, se puede entender como la deformación del espacio-tiempo. Los objetos con masa deforman al espacio-tiempo, modificando la trayectoria de otros objetos. Por eso, los planetas orbitan al Sol. El físico Carl Schwarzschild se propuso resolver las llamadas ecuaciones de campo, que proponía Einstein, y encontró algo sorprendente, como seguramente han notado. Es muy difícil separarnos de la Tierra en cuanto saltamos. Regresamos casi de manera inmediata a ella. Por ejemplo, un cohete que se encuentra a nivel del mar tiene que elevarse a 11.2 kilómetros sobre segundo o más para escapar del planeta. A esto se le conoce como velocidad de escape. Lo que Carl Schwarzschild descubrió es que matemáticamente la velocidad de escape depende tanto de la masa del cuerpo del que quieres escapar como de la distancia que hay entre el cuerpo del que quieres escapar y del objeto que te permitirá hacerlo. Es decir, mientras más grande la masa o más pequeño el radio, mayor es la velocidad de escape. Si un objeto de cualquier masa se hiciera lo suficientemente pequeño, la velocidad de escape puede alcanzar los 300.000 kilómetros sobre segundo. De tal manera que ni siquiera la luz podría escapar. A este fenómeno teórico se le llamó agujero negro y por mucho tiempo se pensó que solo era producto de los cálculos matemáticos. En los años 60 se planteó que si Einstein tenía razón, los agujeros negros tenían que existir en la naturaleza. Vaya, qué interesante, profesor. Por un momento llegué a pensar que los agujeros negros eran producto de alguna cosmogonía popular. Sin embargo, veo que es más real de lo que pensaba. Así es. Existen muchas hipótesis y teorías que aparentan ser producto de los puntos de vista e intereses de los científicos por conocer todo lo que nos rodea. Pero sin duda alguna, en algún momento se terminan demostrando. Alumnas y alumnos, ¿qué piensan acerca de los agujeros negros? Maestro, al parecer aún nos faltan conocer algunos tipos de galaxias, ¿no? Tienes mucha razón, Daniel. Continuemos con las galaxias espirales. Estas galaxias poseen discos delgados de estrellas con bulbos brillantes llamados núcleos y unos brazos espirales que se envuelven alrededor de estos bulbos. Un halo esférico de estrellas envuelve al núcleo y a los brazos. Es probable que los brazos espirales se hayan formado como resultado de ondas que barren al disco galáctico. Por otra parte, las ondas de densidad presionan a las nubes de gas interestelar, causando que nuevas estrellas se formen dentro de las mismas nubes. Algunas estrellas nacidas a partir de ahí son masivas, calientes y brillantes, por lo que causan que los brazos espirales sean brillantes, los cuales también poseen la cualidad de ser un poco oscuros, debido a que contienen una cantidad abundante de polvo interestelar, que causa un bloqueo de la luz del bulbo. En el diagrama de diapasón de Hubble, las espirales son designadas con la letra S y sus variedades barradas como SB. A cada una de estas clases se les clasifica en tres subclases, de acuerdo con el tamaño del núcleo y el grado en que los brazos espirales se enrollan. Las tres subclases se denotan con las letras minúsculas A, B y C. También hay algunas galaxias intermedias entre las elípticas y las galaxias espirales. Estas galaxias intermedias tienen la forma del disco de las espirales, pero no poseen los brazos espirales. Estas formas intermedias tienen una designación S0. La galaxia del sombrero es un ejemplo característico de las galaxias intermedias, también conocidas como galaxias lenticulares. Es fascinante, maestro, sobre todo porque existen galaxias que combinan cualidades, pero al mismo tiempo no son ni elípticas ni espirales. Lo que me parece más sorprendente son los brazos espirales, estos que rodean a esta última. Maestro, creo que aún nos falta otro tipo de galaxia más por conocer, ¿cierto? Así es. Pues bien, otro tipo de galaxia son las denominadas irregulares. Esta es una galaxia que no encaja en ninguna clasificación de galaxias de la secuencia de Hubble. Quizá puedan tener propiedades muy similares a los subtipos de galaxias, pero sin ser exactamente como uno de ellos, al atribuírseles solo alguna característica similar. Muy bien. Una galaxia irregular contiene una mezcla de formas que no parecen ni espiral ni elíptica. Cualquier galaxia de formas no identificadas cuyas estrellas, gas y polvo se esparcen al azar se les clasifica del tipo irregular. Estas galaxias tienden a ser las más pequeñas en cuanto a la extensión de su tamaño. podrían ser las bases fundamentales de la formación de las primeras galaxias grandes. Muchas galaxias irregulares pequeñas orbitan alrededor o cerca de nuestra galaxia, incluyendo las nubes mayor y menor de Magallanes. Por su parte, Edwin Hubble reconoció dos tipos de galaxias irregulares. Vaya, qué interesante. Yo creía que el último subtipo eran las galaxias irregulares, pues ahí podrían entrar las que no tienen las características para ser espirales o elípticas. Excelente punto de vista. Sin embargo, no asegura que al ser irregulares entren todas las galaxias que no poseen las características que se mencionan, pues el hecho de tener un par de subcategorías más dentro de las galaxias irregulares evidencia que más de dos galaxias se apegan a las características de las galaxias irregulares, IRR, primero e IRR, segundo. Comencemos con las galaxias del tipo IRR primero. Este es el tipo más común de galaxias irregulares. Este tipo de galaxias parece ser una extensión de las galaxias espirales, como si se tratara de una evolución tardía de las mismas que se encuentra más allá de la clasificación de Hubble SC. En las galaxias con estructura de espiral no discernible o explicable son azules muy dispersas y con poco o ningún núcleo. Por otra parte, las galaxias del tipo IRR segundo son muy raras, a diferencia de las anteriores, son galaxias generalmente jóvenes. Incluyen varios tipos de galaxias caóticas, es decir, desordenadas e incluso confusas que parecen haber sido creadas de forma diferente y sin apegarse a un modelo o partes de un modelo, pues son producidas por deformaciones de interacciones gravitacionales con una galaxia cercana. sin duda sin duda en el segundo tipo de galaxias irregulares pareciera que sus características son atribuidas a las deformaciones que provoca una galaxia cercana, como si se tratara de una fuerza invisible que la altera y provoca en ella esta inestabilidad o peculiar deformación. Excelente afirmación. Las galaxias sin duda alguna son algo tan maravilloso que al ver un cielo estrellado no logramos dimensionar que estamos observando solo una pequeñísima parte de nuestro universo. Sin embargo, entiendo que aún existen otros tipos de galaxias. Tienes mucha razón. Aún falta que mencionemos la galaxia lenticular. Muy bien, maestro. Me gustaría mucho conocer acerca de ella. A este tipo de galaxias se le conoce como galaxia intermedia, pues se ubica entre una galaxia elíptica y una galaxia espiral y en la secuencia de Hubble se clasifica como S0. Las galaxias lenticulares tienen forma de disco al igual que las galaxias espiral. Es por ello que en ocasiones podríamos llegar a confundirlas a diferencia de las galaxias espiral han consumido o perdido gran parte de su materia interestelar muy parecido a las galaxias elípticas. Esto origina que no tengan brazos espirales. Aunque en ocasiones existe cierta cantidad de materia interestelar, sobre todo polvo, las galaxias lenticulares hasta ahora constituyen solo el 3% de las galaxias del universo. Sin embargo, las galaxias lenticulares suelen abundar en los cúmulos de galaxias ricos que se encuentran en deterioro o con daños aparentes de las galaxias espirales y se estima que en algún momento las galaxias lenticulares fueron galaxias espirales y perdieron su gas por el rozamiento con el gas intergaláctico caliente que llena al espacio. Otra teoría es que su deformación fue originada por las interacciones gravitacionales con otras galaxias. Otra propuesta del origen de estas galaxias se ha realizado a través de simulaciones matemáticas mismas que refieren que son producto de fusión entre dos galaxias espirales de masas desiguales ricas en gas pero esto aún no es comprobado y ambas hipótesis son creíbles. Estos son los tipos principales de galaxias que conocemos en el universo. La vía láctea nuestra propia galaxia a la que pertenecemos se estima que es una espiral barrada. Es magnífico maestro pero me gustaría saber por qué no se tiene seguridad de que la vía láctea pertenezca al subtipto de galaxia espiral barrada. Pues bien aún no se tiene certeza de ello porque la vemos como si fuera una línea de estrellas muy similares a una cascada de leche. De ahí que los griegos la llamaron vía láctea. Sin embargo la vemos así debido a que nos encontramos en su interior y no se ha logrado conseguir una vista de pájaro es decir desde afuera para lograr observar su estructura completa aún con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día nos resulta imposible tomar una fotografía debido a la gran distancia para poder salir de ella. Ahora comprendo es más fácil observar otras galaxias ya que nos encontramos fuera de ellas y por ello tenemos la oportunidad de comprender a qué tipo de galaxia pertenece la nuestra es decir pertenecemos a una galaxia inmensa y al mismo tiempo pequeña en relación con el universo exactamente consulten su libro de texto o fuentes fiables de información para que puedan conocer más y resolver las dudas que pudieron surgir Maestro Diego le agradezco mucho su intervención en esta sesión y a todas y todos ustedes los que nos acompañan les invito a seguir con los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes hasta pronto si tienes dudas o necesitas ayuda llama al centro de apoyo pedagógico a distancia el número de teléfono para secundaria es el 5536 017123 si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página con alitec.cep.gob.mx y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes también te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!